Ya, chicos, les doy la bienvenida. Espero que estén súper, súper bien. Vamos a comenzar con nuestra lección de inglés. Hoy día es jueves. It's Thursday, the 12th. El 12 de noviembre. Iba a decir septiembre. November, the 12th. Ok, guys. So, last Tuesday, el martes pasado, we were talking about demonstrative pronouns. So, we learned, aprendimos, four words. Cuatro palabras. This, that, this, and those. ¿Alguien me podría decir qué es lo que era this, that, this, and those? ¿Qué me ayuda a recordar? Digo, este... Digo, profe. Ya vale. Ajá. Este, this es esta. Ok. ¿Y that? Aquella, ¿no? Sí, aquella. Very good. Aquella. Excelente. Ya, Maxi. Ahora sí. Ya, profe. ¿Cuál? This. ¿Qué es lo que era this? Es como... ¿Esta? Sí. ¿Estas? Estas. Very good. Ahí sí. And those... Aquellas. Aquellas o esas. Correcto. Very good. So, guys, remember, se usan para cosas que están lejos y cerca. Y para más cantidad y por unidad. Correcto. Very good, Marty. Excellent. So, we use these words, los demonstrative pronouns, to point, to show something. Para apuntar, mostrar algo. This, that, this, and those. This and that are singular. El this y el that son singulares. Y el this and those are plural. This and that lo utilizamos para una sola cosa. This, cuando la cosa está cerca. This is an apple. That, cuando está lejos. That is an apple. Esa es una manzana. O aquella es una manzana. These, cuando está cerca y son más de una cosa. En plural. These are apples. Estas son manzanas. Those, lejos. Those are apples. Aquellas o esas son manzanas. El pronombre, chicos, correctamente sería aquella, aquel, aquello. Nosotros normalmente decimos esa. Esa cosa que está allá. Pero también es la traducción. También sirve. Aquella, aquellos, aquel, este, esta. O esos o esas. Hicimos algunos ejercicios con this, chairs, those. En el Joaquín Espínola. Hicimos por acá. Completamos esto. Today. Hoy día. Hoy día. Lesson 2. It says possessive adjectives. This, cosa cerca. That, cosa lejos. These, cosas cerca. And those, cosas lejos. Muy bien, Carlos. Lo que escribió la Carlos, chicos, está súper, súper resumido en Spanish. Very, very good. Muy bien. No se lo pueden entender. Ah, antes que pasemos acá. Recuerden, cuando hablamos en tiempo presente utilizando el verb to be, este es, recuerden que siempre con this y con that va a ir seguido de is. This is, that is, porque es singular. Cuando es plural, siempre va a ser these are o those are, porque están en plural. Si se fijan acá y después se los destaque con verde. These are apples. Those are apples. Aquellas son manzanas. Estas son manzanas. Cuando es en singular utilizamos es. This is, that is. This is, that is. Oh, that is. This is an S-R-E-R. Yes. She's an English speaker. Very good. Ok. Let's move on to lesson two. Possessive adjectives. Dice, expresar posesión utilizando adjetivos posesivos. A ver cómo está la memoria. ¿Alguien puede deducir a qué se refieren estas palabritas nuevas que aprenderemos hoy? Los possessive adjectives. Los escucho, los escucho. From the whole world. Excellent. Possessive adjectives. La palabra possessive o posesivo. ¿A qué creen que se refiere esto? ¿De qué es algo de tuyo, mío o de nosotros? Perfecto. Correcto, chicos. Estas palabritas, los possessive adjectives, se utilizan para expresar posesión. Para indicar que algo le pertenece a alguien. Correcto, chicas. Muy bien. Los possessive adjectives, chicos, expresan posesión. Po-se-sión. Indica que algo nos pertenece. ¿Por qué se llaman adjetivos posesivos? También hay pronombres posesivos. ¿Pero por qué se llaman adjetivos posesivos, chicos? Porque se posicionan antes del sustantivo. Van antes del sustantivo en la oración. Por eso, en este caso, se llaman adjetivos posesivos. Por ejemplo, ¿qué dice acá? Dice, we use possessive adjectives to express possession. Utilizamos adjetivos posesivos para expresar posesión. Por ejemplo, my car is old. My car is old. Es antiguo. Each possessive adjective corresponds to a subject pronoun o personal pronoun. Aquí, chicos, es lo mismo que decir personal pronoun. Por ese caso, es lo mismo. Prefieren las cosas que nos pertenece. Entonces, correcto. Pero la diferencia, chicos, que en inglés, cada pronombre personal o cada subject pronoun o cada persona que realiza la acción o que dice la acción, tiene un adjetivo posesivo distinto. Por ejemplo, en español, supongamos que la Cone Tudela llevó al colegio un perro. Entonces, yo digo, ese es su perro, ¿cierto? Porque con ese su perro, su, me refiero a que ese perro es de la Cone Tudela. ¿Qué pasa si el Héctor también llevó a un perro? Yo digo, ah, pero este otro es su perro. Con ese su, me refiero también que es al Héctor, ¿cierto? Que es del Héctor. Su y su. Es el mismo. Eso está prohibido. Sí, está prohibido, chicos, llevar animales. Pero es el ejemplo. Ese su, chicos, está indicando que ese perro pertenece a la Cone. Ese es su perro. Ah, pero ese es su perro. Y el otro su está indicando que le pertenece al Héctor. En inglés, cada persona tiene su propio adjetivo posesivo. Por ejemplo, si la Cone tiene un perro, ella llevó a un perro al colegio. Yo diría, oh, that is her dog. Ese es su perro, her dog. Y cuando me refiero al perro de Héctor, diría, that is his dog. His es su cuando se refiere al Héctor. En her es su cuando se refiere a la Cone. Cada, chicos, cada pronombre personal o cada persona que realiza la acción o que tiene algo, tiene su propio pronombre personal. Por ejemplo, también, supongamos que todos ustedes llevan perros al colegio. Y alguien dice, ¿de qué son esos perros? Ah, yo digo, ah, son sus perros. Sus, me refiero a que son de ustedes. Pero, si yo digo, ah, en el octavo también llevo perros. Pero esos son sus perros. Son los del octavo. Yo diría, para los de ustedes, que son de ustedes, your dogs, de ustedes. Pero si me refiero al octavo, sería their dogs. Los perros de ellos. Por eso, cada persona o cada sujeto tiene su pronombre, su adjetivo posesivo. Es como de hombre y de mujer. Con el, cuando es en singular, con y sí. Es de hombre y de mujer. Cuando es en plural, no siempre. Aquí lo vamos a ver con, vamos a ver otro ejemplo. Miren. Por ejemplo, tenemos acá. Dice subject, donde dice subject pronouns, son pronombres personales. Tenemos I, you, he, she, it, we, you and they. Los que ya conocemos, ¿cierto? I play basketball. You are a student. He is very nice. She is an engineer. It is a cat. We love Spanish. We are smart students. They are the smartest kids here. Son los niños más inteligentes acá. Sí, claro. Ahí sí, en ese caso sí. Por ejemplo, miren acá con el adjetivo posesivo. Yo digo, this is my sister. Si yo estoy hablando y quiero decir que algo es mío, utilizo my. This is my sister. My sister. Cuando hablamos que algo es nuestro, hablamos nosotros mismos. Una sola persona. Yo puedo decir, this is my sister. This is my computer. This is my class. This is, um, you are my student. Cuando es mi o, mi o. Cuando yo, por ejemplo, le digo a la Martina, Martina, este es tu perro. Yo digo, this is your, como está aquí, voy a usar el lápiz. This is your dog. Your. No como lo escribiste Martina en el chat, porque ese es you are. Ese que tú escribiste ahí, you, la R, es you are. Es lo mismo que decir esto. You are. Your. Your. Sí. This is your dog, Martina. Este es tu perro. But, this is my dog. Mi perro. My dog, your dog. Me, tu perro. Me, my dog, your dog. Supongamos que el Héctor ahora tiene un auto. Car. Yo digo, this is his car. Este es su auto. Ese su es que le pertenece a él. Pero, supongamos que la Valeria, que es la hermana del Héctor, también tiene un auto. Yo digo, this is her car. Her. Cuando se refiere a él, a su, utilizamos his. Cuando se refiere a de ella, que le pertenece a una mujer, en singular, es her. This is his car. This is her car. Si ustedes ponen el traductor, this is his car, en this is her car, le va a traducir, este es su auto, este es su auto. Porque en español, nosotros no tenemos la diferencia, en ese sentido, con el posesivo. Pero en inglés, sí existe. Para hombre, es his. Para mujer, es her. His, her. His, her. Normalmente, en una persona que habla inglés fluido, el her, la H casi no se escucha. Es mudita. Es solamente her. Her. This is his. Ay, chicos, acepté a alguien que lo tenía que aceptar. ¿O no? Espérame, chicos. ¿No hay nadie nuevo? No. Me salió justo el faraón y hice click. No sé si lo acepté. No. ¿No está, cierto? No, no ha salido. No, no ha salido. Ah, perfecto. Que justo iba a hacer click. ¿Cuál, no? ¿Es el faraón? Sí. Justo iba a hacer click y apareció, pensé que lo había aceptado. Pero no. Mi antiguo enemigo. Ya, vamos entonces. Seguíamos. Cuando es de hombre que le pertenece, por ejemplo, el Héctor tiene un auto. Yo digo, ah, this is his car. Este es su auto. Y si la vale también tiene un auto, this is her car. Este es su auto. His, para él. Her, que le pertenece a ella. His and her. His and her. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando algo le pertenece, por ejemplo, chicos, a, supongamos, a nuestro perro? La casa de mi perro. Recuerden que los animales normalmente se utilizan con el it, o las cosas también. Si yo digo, por ejemplo, this is its house. Esta es su casa. Si yo estoy apuntando a la casa de mi perrito, utilizamos it's, para animales o cosas. It's. Sin, chicos, el apóstrofe. No va con la comillita encima. Este it's va sin nada. Es el único it's, chicos, que va sin nada. Cuando indica que le pertenece. It's. Va sin la colita acá arriba. Profe, sí, porque siempre dicen it's me, y la cosa creo. Ya, pero es que ahí está usado, ahí está usado como pronombre. Aquí estamos viéndolo, Matías, como adjetivo posesivo. Aquí está indicando que le pertenece a nuestra mascota. Que le pertenece a la persona. A la mascota. No a las personas. Personas utilizamos my, your, his, her, our, your, and their. Esto es solo para cosas. It's. Ah. Supongamos que ahora el, a ver, el Ian, la, el Cristóbal y la Carolina Houston llevan un auto. Entre los tres se compraron un auto. Ya, al colegio. Y yo les digo, oh, ¿de quién es este auto? Ellos me van a decir, this is our car. Our. ¿Qué sería our? ¿Nuestro? Nuestro. Very good. This is our car. Este es nuestro auto. Our. Our. Or, también puede decirlo. Our. Nuestro. Nuestro. Supongamos que todos ustedes en conjunto se compraron un auto. Hoy creo que salió el faraón, ¿no? Sí, bro. Sí, profe. Pero ya no está. La abandonó recién. Se cambió el nombre, parece, porque ahora sí. Sí, se cambió. Para más, lave, chav y algo así. Que no lo... Y aparece, hacer la canción hay que hablar bien para que no se salga. Sí, aparece, no, se aparece, me avisa, porque se supone que no lo acepté, pero apareció igual. Pero, profe, pregúntele sí quién es, así, ¿no? Que todos le griten encima así, para que no se salga de nuevo. Es que si no es nadie del curso, chicos, no tiene que estar en la clase, no corresponde que vea la clase ni vea sus nombres ni nada. Yo creo que alguien del curso lo está haciendo, porque se sabe todos los códigos y todas las horas de las clases, pues yo creo que alguien del curso lo está haciendo. O si no, alguien del curso le dio los códigos a una persona y él se los dio a esa persona. O alguien le dio la página del colegio y empezó a revisar todo, los horarios. Sí, ya chicos, focus, focus, focus. Creo que hay alguien del colegio, del curso. Concentrémonos. Entonces, dijimos que ustedes se compran un auto, los chiquillos, nuestro auto, ¿cierto? Ahora, supongamos que todos ustedes en conjunto juntaron plata y se compraron un auto para el curso, para salir de vacaciones. Todos juntos, un auto gigante. Yo digo, oh, ¿de quién es este auto? Y otra persona, supongamos que el director me dice, no, ese auto, no, no, no puede ser, no, espérenme. En el colegio no están los códigos. No, el chico en la página del colegio no están los códigos. Avisan cuando hay clase nomás, pero no cuando están los códigos. Sí, no están los códigos. Por si acaso. Ya, ahora sí. Ya concentrémonos. Ustedes se compran el auto. Yo digo, oh, este auto es de ustedes. This is your car. El your, chicos, puede ser tú o puede ser ustedes. Al igual que el you y el you. Pueden ser ambos. This is your car. Este auto es de ustedes, que les pertenece a ustedes. Your car. Sus autos. De ustedes. This. Supongamos que estamos todos nosotros en la sala del quinto y el curso de al lado, ¿a quién tenemos al lado en el quinto? ¿Al sexto? ¿Al cuarto? Ah, al tercero. No, al cuarto. ¿Al cuarto? Al cuarto. No, no, no. Sí, cuarto, cuarto. Al cuarto. Ya. Entonces, vamos. Yo digo, estamos en la sala y el curso de al lado se compró un auto. O de, ¿quién es este auto? This is their, their car. Este their significa que le pertenece a ellos. Su auto. Pero que le pertenece a ellos. Se fijan que en español nosotros utilizamos su, 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 para casi todos estos. O sus. En inglés, cada uno tiene su adjetivo posesivo que le corresponde. I, my, your, you, your, he, his, she, her, it, is, we, our, you, your, they, their. Su auto que le pertenece a ellos. En inglés es muy ordenado. En algunas cosas no más con ni la verdad. No en todas. Por ejemplo, vamos a ver el exercise one. Recuerden, chicos, que have significa tener, I have, she has, ella tiene, you have, tú tienes, they have, ellos tienen, he has, él tiene. Veamos acá. I have a car. I have a car. Estoy hablando yo. Sería, its car is red, my car is red, or their car is red. ¿Cuál sería la respuesta correcta? I have a car. My car is red. Very good. Entonces, my. Pero miren, yo tengo un auto, mi auto es rojo. I have a car, my car is red. Entonces, cerramos my. Mi auto es rojo. Estamos en number two. She has a toy. Ella tiene un juguete. ¿Otra vez unió? No, pero se oye y se sale. Pucha. Ya. She has a toy. She has a toy. Ella tiene un juguete. My. Aquí, chicos, me faltó una palabra. Pucha. Pucha, pucha, pucha. Espéreme. Me faltó toy ahí. Sería, my toy is new, his toy is new, o her toy is new. ¿Cuál sería? La del medio. Porque dijo, sí, es a ella. Ya. ¿Cuál es esto? Es. Es. A, B o C. Yo digo que es la C. La B. La B dicen lo alguno, entonces dicen la C. Ya. Chicos, ¿por qué sería la B? La B tendría que ser si es que la persona que está aquí en la acción es un hombre. Recuerden que his es para él. En her es her. Entonces, listen. She has a toy. Ella tiene un juguete. Her toy is new. Her toy is new. No, no. Abandono de nuevo. Se une y se sale. O cuando se meta, sáquelo y ahí quizás no lo deje volver a meter. Es que no descanso. Porque entre y sale en un segundo. No, es que nosotros antes hacíamos llamadas con amigos. Y a veces del SEO nos sacábamos de la llamada y nos podemos, si nos podemos volver a unir. Ya, pero si entra y lo ve, ahí lo podemos sacar. Ya. Entonces. Si lo he hecho, está lo mismo, se va a poder volver a unir de nuevo. ¿Sí? Sí, se va a poder unir de nuevo. Claro. ¿Esto está en el dossier? Sí, ¿con estamos en el dossier? Ah, ya sí, porque lo tenía justo aquí, entonces era por si acaso. Estamos trabajando en el dossier. Ya, chicos. Entonces. You have two hands. Tú tienes dos manos. My hands are cold. Your hands are cold. Oh, his hands. Pero me ya la dijo. ¿Cuál sería? Jor. Very good. Your hands are cold. Tus manos están frías. Tú tienes dos manos. Tus manos están frías. Correcto. Very good. Chicos, hay una que yo... Dígame. No sé, a mí la tres me parece la B. Sí, también me suena con seis. A mí me parece seis. La E. A mí no me parece tampoco el your. Chicos, cámbienos. Cámbienos, cámbienos, cámbien el ver por your. Eso debe ser your. Ok. A mí tampoco me parece lo mismo. Es your, chicos. Ahí sí. En la B, your. Your hands are cold. Yo no sé, chicos, por qué pasa esto que a veces yo cambio las cosas y yo las mando y aparece el otro. Como el documento anterior. No entiendo. Ya. Number four. They have a house. Ellos tienen una casa. They have a house. His house is big. Their house is big. Their house is big. Their. Their. Sonó y abandonó de nuevo. Quizás es para desconcentrarnos. Pero, 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 ¿qué estábamos viendo? Ah, ¿verdad? ¿Estábamos viendo la clase anterior que estábamos viendo? El this, that, those, and this. Ya lo vimos, Mati. This, those, that, this. Sí, exacto. Ahora estamos viendo los adjetivos positivos. Dígame. Esta es una pregunta de la clase. ¿Yo estuve en la otra clase? No, Agustín, creo que no estuviste. Ah, entonces por eso dije, estuve, no estuve, porque casi no tenía casi nada en eso. No, Agustín, no estuviste en la clase anterior. No estoy seguro, pero creo que no. Ya, chicos, entonces. They have a house. Their house is big. Su casa es grande. Their, porque se refiere a ellos, la casa de ellos. Correcto. Number five. He has a cat. He has a cat. Her cat is cute. His cat is cute. O our cat is cute. ¿Cómo sería? His. Very good. Su casa, su gato, perdón, es cute, tierno. Excellent. Muy bien, chicos. Recuerden, cada uno, chicos, de los pronombres o de la persona que está en la acción o está diciendo la cosa, tiene un adjetivo posesivo distinto. No como en español, que utilizamos siempre el su o sus, su o sus. En inglés no. Tenemos my, your, his, her, its, our, your, and their. Cada uno tiene su adjetivo posesivo que le corresponde. Hasta aquí, chicos. Questions. Sí, en la... Yo voy a decir sí, pero me equivoqué. Yo me inicio, al inicio, me enredé mucho. Espera, chicos, vamos por orden. Algo me dijo el Héctor. No, no sé. Ah, ya. Ya, Sofía, ahora sí. Iba a decir que sí, pero dije que no. Era yo, profe. Ah, ya. Sofía. Al inicio me enredé mucho, pero ¿quedó clarito ahora, Sofía, o explicamos otra vez? Se unió de vuelta. No te vayas, no te vayas. Ya abandonó. Vamos a alcanzar a quitarlo. Donde el matráfico se unió, creo que cachó y salió. Y salió así. Ya, chicos. Y eso es mejor cuando se unen, nos quedamos callados. No digamos nada. No se callan. Y yo le pregunto quién es. No, no, chicos, no le pregunten nada. No preguntemos nada, no preguntemos nada, que el profe lo saque nomás. Sí. Ya, chicos, sigamos. Number two. Exercise two. Complete using the correct possessive adjective. Acá tenemos, chicos, una fotito de quién está realizando la acción. La estrellita nos muestra quién está haciendo la acción ahí. ¿Cierto? Vamos a poner acá. Insertar. Es que, chicos, no podemos estar pendientes de la persona. Tenemos que hacer las clases y cómo nos va a desconcentrar tanto. Yo tengo aquí marcado donde él se conecta porque comienza con la F, A, B, C, D, E, F, G. Entonces, el profe lo va a encontrar al tiro porque está cerca. Exacto. Y a nadie le avise nada así para que no se salta. Quédense callados. Vamos a ver entonces. Tenemos, she is drinking, ella está bebiendo su sopa. ¿Cómo sería? Your? ¿Qué me dijo your? Yo. ¿Por qué sería your, Connie, Tudela? Porque es de ella y no es de mía. Ya, ¿y cómo sería de ella? Her. Very good. Ahí sí. She is drinking hair soup. Ella está bebiendo su sopa de ella. Hair soup. Ella está bebiendo su sopa. Hair. Recuerden, chicos, cada uno tiene su adjetivo posesivo. She is drinking. Ella está bebiendo su sopa. Le pertenece a ella misma. Hair soup. Hair soup. Number two. He is eating. He is. He is. Very good. Excellent. He is eating his. His what? His sandwich. ¿Qué es lo que dice ahí? Él se está comiendo su sandwich. Su sandwich. Su sandwich. Very good. Él se está comiendo su sandwich. Excellent. Very good. Proof. Proof. Sí, chicos, que no alcanzo. Number three. They are. Según y se sale así. Quiere molestar. They are. Eating. ¿Cuál? Very good. Their food. Excellent. They. They are eating their food. Ellos están comiendo su comida. Very, very good. Excellent. Super. Number four. It, el gatito, is drinking. Eat. It. Excelente. Very good. Super. Está comiendo su. Perdón, bebiendo su leche. It is drinking its milk. Excelente. Number. No alcanzo. Number five. I am eating. My. My. Yes. Very good. My. Food. My food. No se déjelo en la F. Díjelo en la F. La letra. I am eating my food. Correcto. Number six. We are eating. Our. Very good. You. You. ¿Por qué sería you? No. No you. Dije your. O sea, our. Our. Okay. I see. We are eating our ice cream. Estamos comiendo nuestro helado. And number seven. You must eat. Their. O sea, your. 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 Very good. Your food. Excellent. Muy bien, chicos. Súper, súper bien. You must eat your food. Súper, bien. You must eat your food. Recuerden, chicos. Cada uno de los adjetivos, perdón, de los pronombres, tiene su adjetivo posesivo. My, me, your, tú, his, que le pertenece a él, her, que le pertenece a ella, its, que le pertenece a algún animal o alguna cosa, our, nuestro, your, sus o tus, y their, sus, que le pertenece a ellos. Chicos, ¿preguntas? ¿Qué dice la? Profe, que no cayó mucho. Ya, vamos a explicar de nuevo, espéreme. Yo necesito que baje un poco más porque me faltaron dos. Ah, perdón, perdón, perdón. Ahí. Profe, no me dejó sacarle fotos. Había que llegarse por el cuadro más arriba. Y era very easy. Sí, claro, esta parte de los pronombres demostrativos y los adjetivos posesivos es bien sencillo. Get back in. Sí, Joaquín, sí, lo he visto. Que entra y sale. Pero. Agustín, usted me avisa. Porque están copiando. Sí, yo, y termine yo. Ya, perfecto. Pero se me explica. Sí, vamos a volver a explicar, no hay problema. Entonces, chicos, ¿qué estamos viendo hoy? Dijimos que los adjetivos posesivos los usamos para expresar posesión. Para decir mi auto, tu auto, su casa, sus amigos, sus cosas, sus lápices. Pero, en español, chicos, nosotros casi siempre utilizamos el sus. Este es sus, este es su, este es su. En inglés, cada pronombre personal, los que están acá en rojo, cada pronombre o cada persona que realiza la acción o que dice algo, tiene su adjetivo posesivo. Por ejemplo, Mati, si yo digo, supongamos que yo tengo este celular, yo digo, this is my cell phone, este es mi celular, my, my cell phone, mi celular. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, la Caro tiene algo y yo estoy hablando con la Caro directamente? La Caro tiene un celular. Y digo, Caro, this is your cell phone, este es tu celular, your, tu celular. Supongamos que el Héctor, como dijimos antes, tiene un auto y lo lleva al colegio. Y la Valera también lleva un auto. Entonces, yo digo, this is his car and this is her car. En ambos casos digo, este es su auto y este es su auto. Pero cuando me refiero a un hombre masculino, el pronombre he, me refiero, tengo que utilizar his. This is his car. Very good. Y si es mujer, this is her car. Excellent. Muy bien, Mati. Sí, sure. Dígame. Sí, chicos, no lo toman en cuenta. No se preocupen. ¿Qué sucede cuando, supongamos que mi gato trae un juguete y está ahí? Y digo, ¿de quién es este juguete? This is its toy. Este its se refiere a su, le pertenece a él, le pertenece al animal o a la cosa. It's. It's. ¿Qué sucede? Supongamos que ustedes llevan algunas cosas al colegio. Y yo digo, ¿de quién es esto? Y ustedes me dicen, no, es nuestro. O este auto. Ustedes me dicen, this is our car. Our. Nuestro. Our. Si es de ustedes, al igual que your, es el mismo. This is your car, le pertenece a ustedes. Supongamos que el curso de al lado trae algo. Utilizamos. Utilizamos. El de al lado utilizamos. There. Le pertenece a ellos. There. A ellos. Chicos. ¿Preguntas? No. No. No, ninguna. No. Espérenme. Voy a tomar una foto de la lista. Un segundo. No, profe, Nicolás. No, profe, Nicolás. Profe, ya terminamos. Eso está en corto. Sí, es cortita. Ya, chicos. Quedamos hasta aquí. Que tengan una linda tarde. Que corran un amor rico. Y nos vemos. Bye, bye, chicos. Chao. Bye, bye. Chao. Chao. Chao, profesor. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.